Mi situación era la situación de los que estábamos en casa. Mi esposa estaba embarazada y ella estaba con miedo. Yo estaba con estupor, no entendía que era todo eso. Así que mi experiencia es la de un televidente. Lamentablemente me la perdí, ¿no? La calle. Pero lo que más me quedó es ver la plaza de Mayo llenándose. Como imagen. Y como imagen o como deseo de donde me hubiera gustado estar. Bueno, a mí me llevó un tiempo engancharme con 2001 como proceso político. Yo, si te diría que formaba parte de un nosotros, era el nosotros que estudiaba con Ignacio Loukowicz. Pero a la vez yo venía de mucho descreimiento de que la política pudiera ser algo. Algo así como cambiar el mundo. Digamos, me había quebrado como militante en los 90. Y tardé un tiempo en volver a sentir una confianza en las movilizaciones y la actividad. Así que me fui enganchando a medida que escuchaba relatos de las asambleas. Que veía los trabajos que hacía la cátedra de Ana María Fernández. Y los escritos del mismo Loukowicz que empezó a mandar desde Chile en ese mismo verano. Para mí la lectura fue, más o menos en junio de 2002, mayo, junio, julio de 2002, salió Sucesos Argentinos. El libro que escribió Ignacio, Al calor de los hechos. Algunos textos ya venían llegando por mail desde Chile. Porque el paso del verano es en Chile. Pero fue ahí donde yo le vi un sentido político fundante a 2001. Fue con esa lectura. Y era la posibilidad de... Ya no de tomar el Palacio de Invierno. Sino de hacer cosas políticamente significativas que no fueran tomar la Casa Rosada. Y era la posibilidad de encontrarse con los vecinos. En ese momento no se decía les vecines. Era encontrarse con los vecinos y armar barrio. Armar una situación habitable. Gracias a convertirse en vecino de los vecinos. Y acá hay algo que quiero aclarar. En ese momento vecinos no era una palabra de la derecha. Vecinos no era la forma como se convocaba, como se interpelaba políticamente al ciudadano. Tampoco se lo llamaba ciudadano, se hablaba de la gente. Pero vecino adquirió un cariz políticamente potente. Gracias a las asambleas. Así que la lectura es más que nada esa. La del vecino pudiendo arrimarse al piquete. Pudiendo arrimarse a los otros vecinos. Y conformar un nosotros. Bueno, ese ciclo en un sentido no se clausura. Y sigue abierto. Sigue abierto en sus transformaciones. La palabra vecino fue capturada por el discurso de derecha o el discurso del marketing político. Que no necesariamente es de derecha, pero necesariamente ya no es de la asamblea. Entonces, digo, el ciclo sigue abierto en sus transformaciones. Quizás sigue abierto en una asamblea ambientalista. Antiminera. Pero, en otro sentido, el ciclo se clausura cuando por arriba en las altas esferas del gobierno y la política entendida en su sentido tradicional 2001 empieza a ser nada más que catástrofe, derrumbe, negatividad, empieza a ser la llamada antipolítica. Como si que se vayan todos fuera lo contrario de la política cuando que se vayan todos fue lo que abrió la posibilidad de la política después de los 90. Que se vayan todos fue la posibilidad de hacer cosas independientemente del Estado. y sin tomarlo. Digamos, que se vayan todos era una pregunta que había que investigar junto con los vecinos. O junto con el piquete, los piquetes. me parece que también el movimiento feminista podría ser una transformación de 2001. Digamos, 2001, que se vayan todos, 19 y 20, se van, digamoslo así, declinando de distintas maneras a través de diferentes movimientos por abajo. Y cuando digo por abajo, digo sectores no estatales, sectores que no están gobernando a otros. Entonces, en ese sentido, los movimientos feministas y de género son formas de armar nosotros que pueden componer y encontrar una afectividad que sostiene subjetivamente y no necesita necesariamente el sostén del Estado. Y acá hay un cambio en los movimientos, porque no es el que se vayan todos en el sentido de que no necesitamos al Estado. Porque el Estado que no necesitábamos, en 2001, era el Estado de los 90, que tenía, más que nada, represión y unos pocos planes sociales. Hoy, el Estado, además de planes sociales y represión, también tiene leyes que no sirven, como la ley de legalización del aborto voluntario. O la ley de salud mental, o la lamentablemente perdida de ley de medios. Es muy interesante como el gobierno de Fernández no hizo nada con eso, que fue una ley derogada por decreto, lo cual es inconstitucional. Así que, en un sentido, tenemos que seguir desconfiando de las leyes, pero tenemos que seguir buscándolas porque son un punto de apoyo para nuevas luchas. No porque coronen la lucha y digan, ya no es necesaria, sino al contrario, la implementación de una ley es una lucha. Y en ese sentido, hay un cambio necesario en los movimientos, donde en vez de decir, no queremos nada del Estado, decimos, tomamos algunas cosas del Estado como herramientas para seguir avanzando. No queda claro qué es avanzar, eso lo tenemos que discutir. Solo para el progresismo, avanzar está en determinada dirección. ¿Cuál es el problema de los movimientos que se han convertido en el Estado? Tuvieron que empezar a referenciarse en el Estado y a estar pendiente de las discusiones de la macropolítica para comprenderse a sí mismos. Entonces, ahí hubo una transformación muy importante que es la que decía que nosotros aprendimos a tomar elementos del Estado para seguir avanzando hacia nuevas luchas. Creo que cualitativamente esa sería una transformación. 2001 sigue abierto como búsqueda de composición con otros, autónoma del Estado. Y 2001 ha cambiado como búsqueda de composición con otras, con herramientas del Estado como parte de esa composición, como parte de ese agenciamiento. Eso. Años. Los, los, los. Gracias por ver el video.